Yey, yey. ¿Qué? ¿Sabes qué? Hoy es tu cumpleaños, mi amor. Sí, yo voy a visitarlo hoy. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¡Bien! Pero ¿sabes qué, mi amor? ¿Qué? Un día como hoy. Tú naciste un día como hoy, 10 de junio. Naciste. Sí, tú estabas ahí en mi barriguita y nació el campeón más hermoso del mundo. Pequeñito. Tú eras pequeñito y yo estaba tan feliz, tan contenta. Tú eras grande. Sí, yo era grande y tú eras pequeñito, pequeñito. Y cuando tú naciste, que estabas en mi barriguita. De ese tamañito. Sí, de ese tamañito. O de este, mira. No, de el tamañito este. ¿Y sabes qué? De ese tamaño. Ay, de ese tamaño. ¿Más o menos? De ese tamaño. De ahí, yey. ¿Y sabes qué? De ahí. De ese tamaño, yeyotá. Bueno, ¿de qué tamaño? De ese. Más o menos. Y después que saliste de la barriguita, comenzaste a comer mucho, 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 mucho. Y seguías creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y ya hoy tienes cuatro años. Solo que tenía tres años y ya cumplí cuatro años. Sí. Y eres grandote y hermoso, inteligente y estoy muy orgullosa. Y ahora estoy más grande. Y ahora estás más grande. Y un día como hoy, día 10 de junio. Mamá, ¿cuál brazo es más grande? ¿El tuyo o el mío? El mío. El tuyo es muy grande, mi amor. Es que tú has crecido demasiado. El mío es más grande. Mi amor, ¿tú sabes cuánto tiempo hace que tú estabas en mi barriguita? Hace cuatro años que tú saliste de mi barriguita. Y Saoli. Y Saoli salió de la barriguita de tía Savioli hace dos días. ¿Y Samuelito? Samuelito hace como dos años. ¿También? Sí. Cuando tú naciste tú estabas así pequeñito como Saoli. Y ya creciste muchísimo y mira qué grandote estás. Gracias a Dios. Un besito y un abrazo. Pero cuando yo era más, cuando yo era bebé, entonces tú, tú estabas más linda, yo estaba más linda, ¿no, verdad? Tú estabas hermoso cuando tú era bebé, pero ahora tú estás más hermoso. Y cada día estás más hermoso. ¿Por qué? Porque cuando tú vas creciendo te vas poniendo más hermoso, más hermoso, más hermoso todos los días. ¡Ah! ¡Oh!